Chile tiene un problema ahorita con estos benditos los mapuches y tal, eso no es verdad que sea la causa nacional de la nación mapuche, no es chico, esos son guerrilleros montoneros, refugiados allí, que fueron contagiando la población, digamos, de sectores pobres, de la herencia de la Araucanía chilena, que, bueno, oyeron esos cantos de sirena de la entidad nacional y de la nación indígena y de la, ¿cómo se llama?, de la cultura indígena, es el mismo tema de Chávez, un país que tenía tres o cuatro bolsones de indígenas transformados en la lucha implacable de la causa de los indígenas, con Piazza Loco, aquí no había este, sin embargo, o del tolto de López Obrador, empeñado en que la historia de México tiene que ser contada, contra los derechos de los aborígenes que nos dieron la razón, los aborígenes eran caníbales, chico, caníbales que comían carne cruda, del corazón que se los sacaban a las tribus vencidas, chico, en los altares de Chichen Itza, y se los comían, chico, eran caníbales, antropófagos, bien, México civilizado por Cortés y convertido en la nación más próspera del mundo, porque eso era la Nueva España, la moneda que se acuñaba en Potosí, en Bolivia, acá, y sobre todo ahí en León Guanajuato, el Real de A8, circulaba en el mundo entero como moneda de la economía mundial, era la nación más próspera del mundo, el Galeón de Manila, que es un sistema, una flota, que iba un par de veces al año, una vez al año, al extremo oriente, allá de Filipina, que era también española, bien, esa era una economía que ligaba a los dos grandes oteros y a todos los continentes, primera globalización se hizo bajo el auspicio de quienes dirigían y auspiciaban la economía mexicana, con el Galeón de Manila hacia el Índico y con las flotas hacia España, y España era una nación la más próspera del mundo en el siglo XVII, y sus llamadas colonias, porque se llaman colonias, pero no eran colonias en el sentido inglés del término, eran naciones asociadas a la corona, a la corona española por vía de la replicación de las instituciones, nosotros tenemos real audiencia, real consulado, la junta, etcétera, del gobierno, era el virreinato en Nueva Granada, el virreinato de Santa Fe de Bogotá, el virreinato de Nueva España, el virreinato allá del Río de la Plata, el virreinato de Lima, del Cusco, eran instituciones de la monarquía española, bueno, todo eso lo acabó la independencia, instigada por Inglaterra en una inmensa medida, muy bien, bueno, nos costó dos siglos de esa independencia, presenciar el auge y caída y la reventada de esos estados, que es el caso nuestro en este momento, ¿qué hacemos ahora? ¿para dónde vamos a agarrar? La fuerza inicial, porque después hay que reconstruir todo en términos de sociedad civilizada, pacífica, etcétera, pero el punto de corte es quirúrgico, es una ruptura, el que crea que esto puede salir por vía evolutiva está supuestamente, por supuesto, equivocado, nosotros necesitamos un trauma, no porque lo queramos, sino que se hace lógico que exista un trauma que parte en dos este pasivo enorme y empieza a construir un activo de las nueve etapas del estado de la sociedad venezolana. Ahora, ¿cómo nos irá? No sé, porque estamos en el cruce histórico de la velocidad de convertir en una nación de bárbaros y volver al salvajismo superior o en construir una verdadera sociedad civil integrada por instituciones prósperas, de una economía libre, de una defensa de los derechos de los ciudadanos, de instituciones para ciudadanos y no para déspotas. Esos son los eternos líos de los humanos que, bueno, somos esa dualidad viviente de la vocación para el delito y la vocación para el bien, la tenemos en ambos, ambos dos inscritos en nuestras capacidades de elegir y elegimos muchas veces el peor bando. Y al terminar la guerra, es Churchill el que lleva la bandera a la lucha contra la Unión Soviética. O sea, eso fue pragmático, los norteamericanos igual. Mira, están los cálculos diplomáticos, el propio Stalin, que hace una 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 alianza lógica con Occidente para quitarse encima el dominio nazi. Cuando termina la guerra contra los nazis, él no declara la guerra a Japón. Es Estados Unidos, el que tiene un año de guerra, ya dos años de guerra, con Japón desde Pearl Harbor. Y el año 44, al final, cuando los yanquis lanzan las dos bombas, Hiroshima y Nagasaki, entonces se anima Stalin a declararle la guerra a Japón también. Pero es por el oportunismo de que viene un arreglo en el Asia-Pacífico y entonces hay que estar en la pomada. Pues que pide, además, un pedazo allí, porque lo que llaman por altura ya en el extremo oriente y, digamos, y el dominio político sobre la Corea, etcétera, hay un papel de la Unión Soviética en esa en ese extremo oriente de lo que es el Asia continental terrestre, pues no. Y en las islas, por supuesto, se quedó con buena parte de lo que eran islas japonesas, etcétera. La geopolítica mundial en una pastilla concentrada, la política de Churchill. Churchill empieza por denunciar al gobierno laborista de capitular vergonzosamente frente a los alemanes de Hitler en el llamado Tratado de Múnich, que consagra el derecho de los nazis a acogerse en la Europa Central. Y él está en contra de eso, el gobierno del gobierno inglés y entonces, cuando Inglaterra entra lógicamente en la confrontación con Alemania, lo llaman a él como Gonzalo. Después de ser minoría, lo ponen a la cabeza del imperio inglés y él entonces empieza una lucha tenaz basada en principios, porque lo que la política de Churchill es los principios de defensa del imperio inglés. Y los otros eran capituladores que él rechaza por su... Al terminar esa guerra, por principio de conveniencia de Inglaterra, él pacta con Stalin y auspicia las cumbres aquellas de Tejerán en Irán y que va a Stalin y después en Yalta, que es allí en el Mar Negro, la península de Yalta, el Bagnario de Yalta, que hay la segunda cumbre. Y hay incluso una tercera, que es en... Ya muerto Ruppel, va Truman y va Anthony Eden. Los ingleses van entonces a lo que es Poznan, la conferencia de Poznan en las afueras de Berlín, repartiéndose Europa. Pero todo ese diseño final, primero, el diseño de la guerra. Y del final de esa guerra es Churchill, el gran ideólogo y que era maestro de Ruppel, porque acuérdate que Churchill era la cabeza pensante del imperio de más experiencia y dominio de los asuntos diplomáticos del planeta. Churchill era una especie de líder mundial del momento. Y Ruppel, bueno, admite ese liderazgo político, solo que Estados Unidos era el que tenía la capacidad de ser arsenal del bando aliado y dar entonces la ayuda que necesitaba Inglaterra y constituir un bando aliado con capacidad para derrotar Alemania. Y se alían con Stalin en acuerdo a Churchill y Ruppel para facilitar el final de aquella guerra sangrienta. Pero eso es esa historia... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!